Y ya andamos por aquí, son las 10 de la mañana Y acabamos de bajar hace nada Nos despertamos como nudo y cuarto Y bueno, estuvimos fodondeando hoy sábado Porque estamos bien tranquilos hoy Con pocos invitados, dos invitados nada más Entonces estamos en familia Vamos a empezar nuestro video con bingolingo Bien calladito, ya desayunó el bingolingo Y ya está muy contento porque está aquí Bien, sin hacer nada ¿Qué pasa? Bueno, me enseñas tu carita Y qué lindo estás mi bingolingo Vente, vente bingo, vamos abajo Bueno, ahí está bingolingo, luego con quién seguimos Vamos a ver, con la bombirombi ¿Qué pasa, bombirombi? A ver, ¿qué haces? Comiendo cosas como siempre Qué aburrido, son tus videos, siempre comes todo Ahí estás nomás ahí, comiendo o ladrando Por acá tenemos al chatito que acaba de llegar ¿Qué pasó, chatito? Con tu boli ¿Y quién es ese boli? ¿Y quién es ese boli, chato? Es tu boli, ¿verdad? ¿Dónde está la bola? ¡Coge la bola! Bueno, pues no quiere Órale, eso, muy bien, don chatito, muy buena onda Eso, eso, su boli Por acá tenemos a Messi Françoise o piedra A ver, Messi Françoise, ataque a la piedra A ver, échele, échele Muy bien, Messi Françoise Ahí ha todo dado Muy lindo el enano Ataque otra vez Eso Bueno, ahí está su truco del video Y luego por acá quién está A ver, bingolingo ya salió Está por allá Acá está Goyo ¿Qué pasó, Goyito? Ahí inspeccionando un cake de cacalcio De hueso, ¿verdad? Muy bien, don Goyito Aquí Goyo, a ver Exacto, Goyito Enséñanos tu cara Goyo Goyito Ahí oliendo una rama Bueno, no nos quiere enseñar la cara, Goyito ¿Por qué no nos quieres dar la cara, Goyo? A ver, enséñanos tu carota Está muy ocupado ahí Haciendo chis Oliendo esa rama Eso Muy bien, don Goyo Y luego por último tenemos a Martinola ¿Qué pasó, Martinola? ¿Cómo estás? Aquí también inspeccionando ¿Quién sabe qué? Vamos a estar muy tranquilos Somos muy buenos amigos Nos conocemos muy bien Somos parte de una gran manada Muy bien Integrada Y bueno Vamos a andar por aquí sabadeando ¿Quién quiere sabadear un ratito, eh? A ver, córrele ¡Échale, tantito! ¡Eso! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Messier